¿Qué onda Primos? ¿Cómo están? Yo soy Eric Y yo soy Omar Y sean bienvenidos a nuestro canal Primos, el día de hoy traemos para ustedes unos audífonos para todos los fans de Pokémon En especial de Pikachu En teoría son unos audífonos de la marca Razer, el modelo Hammerhead Tienen un diseño muy atractivo y es por eso que decidimos traerlos al canal Así es Primos, se trata de una edición especial que se vendía solamente en Asia Con un stock sumamente limitado Y a pesar de que pueden ser clones Pues se dieron muchas copias de este modelo al ser un stock limitado Quisimos checar la calidad y si estas copias son una buena opción Así que si te interesa, quédate, vamos a ver qué tal jala y si son para ti Así que Primos, vámonos de una con las características Pues empezando por la caja Vemos el detalle, el empeño que le pusieron a todo el diseño en general O sea, podemos encontrar a Pikachu por todos lados Así como también los otros productos, por ejemplo el teclado y el mouse Del mismo personaje, entonces pues bastante bonito, bastante atractivo Al abrirla encontramos una impresión llena de Pokébolas La propia caja es una Pokébola cuadrada También podemos encontrar lo que es un cordoncito, el cable de carga, USB-A a USB-C Así como unas gomitas de silicón y los manuales Abriendo el estuche con la Pokébola Primos, encontramos los audífonos en color amarillo Con una imagen de Pikachu de espaldas La verdad es que son bastante bonitos Esta imagen de Pikachu funciona como el panel táctil para controlar los audífonos Los audífonos son in-ear como abiertos, true wireless Es decir que no tienen ningún cable Y cuentan con una versión de Bluetooth 5.0 Que nos va a dar hasta 10 metros En cuanto a la carga es por medio de cable tipo C Y el LED indicador en esta ocasión lo tenemos en el centro de la Pokébola Entonces está bastante coqueto Lo único es que no podemos ver el estado de la batería como tal del estuche Pero si podemos checar el porcentaje de la batería de los audífonos con nuestro smartphone Para completar la carga del estuche Primos es de hora y media Lo que nos va a extender la batería de los audífonos hasta 12 horas Entonces vaya bastante bien La batería de los audífonos nos va a durar hasta unas 6 horas Aproximadamente de 4 a 6 dependiendo del uso y el volumen al que los estemos escuchando Ya saben que también si están jugando, si están haciendo llamadas O el tipo de música que estén escuchando pues va a afectar el rendimiento Pasando a lo que son los botones Primos Pues vaya, afortunadamente tenemos los mismos controles Tanto en el izquierdo como en el derecho Con un solo toque podemos poner play y pausa Así como contestar las llamadas También podemos cambiar la canción Podemos adelantarla con dos toques O podemos pasar a la canción anterior con tres toques Esto con cualquiera de los dos audífonos También podemos acceder al asistente virtual Podemos contestar llamadas Podemos rechazar las llamadas o colgarlas Y el único detalle es que podemos apagar los audífonos Sin embargo ya no es posible encenderlos nuevamente Hay que meterlos a su estuche y pues sacarlos Empezar el proceso desde cero Cabe mencionar que no contamos con ningún control de volumen Exactamente Además de todas las imágenes y referencias que encontramos a Pokémon y Pikachu También viene con distintos audios, distintos sonidos Dependiendo de las acciones que estemos realizando con los audífonos Vamos a poder escuchar a Pikachu Desde el momento en el que abres la pokebola Vas a poder escuchar su voz También al momento de conectar los audífonos O de recibir una llamada Es correcto Inclusive cuando respondes una llamada También hace otro tipo de sonido Entonces pues todo esto hace que pues vaya Sea cada vez más bonito Ahora en cuanto a si son clones o no Creemos que si son clones Aunque de una excelente calidad La verdad es que están sumamente bien fabricados Parte de las cosas que pudimos encontrar Que delataban los clones De los originales Digamos Es que no se pueden conectar a la aplicación de Razer Cosa que no logramos hacer con estos audífonos Y también intentamos registrar el número de serie En el sitio de Razer Y pues no lo encontraban ¿No? Entonces ¿Qué más que eso? Exactamente Lo que nos hace pues concluir Que al menos el modelo que tenemos nosotros Pues es un clon Pero como ya lo mencionó mi primo Es un clon bastante bien hecho Muy bien detallado Entonces Pues bueno Así nos tocó Encontramos gran calidad Desde el empaque Vienen las impresiones La caja un pedazo en mate Pikachu viene más brillosito El cable dice Razer Viene cubierto en nylon La parte también de las impresiones Como serigrafía en la pokebola También viene muy bien hecha Incluso el cable viene con protectores de silicón Y viene con detallitos en verde Entonces la verdad es que Se rifaron ¿No? Si la verdad es que hicieron un muy buen clon Porque se fijaron muy bien en cada detalle Si hay cositas que pues Pueden llegar a delatar Pero pues en general En un 95-97% Es un clon muy bien hecho Y para poder analizar el audio de los audífonos No vamos a estar analizando como tal Los Razer Hammerhead Si no vamos a estar juzgando Estos audífonos clones Ok Y pues bueno Pasando ya al audio En lo personal Disfruté bastante la música No tiene graves O sea para mí Tiene una ausencia completa de graves Sin embargo Lo que son agudos y medios Para mí no saturan Aunque esté a máximo volumen No lastiman el oído Y sin embargo Tienen como una buena ecualización Como cierta armonía En el sentido de que Se disfruta lo que estás escuchando Como ya les comenté No tienen los grandes bajos Los grandes graves Pero pues A mí No me hicieron falta Si de igual manera A mí también me gustó el audio No es como el audio De la gran calidad Pero la verdad es que Lo puedes Disfrutar Si no le estás poniendo Como gran atención Si estás trabajando Quizás Si estás haciendo otras cositas Pues la verdad es que va muy bien Sobre todo por el precio Que son A nosotros nos costaron 750 pesos Que son unos 37 dólares 35 aproximadamente Entonces la verdad es que Por ese precio Está muy bien Los probamos también con juegos Que es donde a mi gusto Se desempeñan mejor Los probamos Ya saben Principalmente en el Call of Duty Para los pasos Toda la separación estéreo Me funcionó bastante bien La verdad De izquierda a derecha Que no tenga Los graves tan marcados No impactó realmente Se disfrutó bastante Se jugó bien Y la verdad es que Si me ayudaba A reconocer El entorno Si la verdad es que Se desempeñan bastante bien En los juegos Lo disfrutas Es agradable Digo Si a lo mejor Quieres disparos O sea O explosiones Más Más fuertes Sabes Pues esos audífonos No son para ti Sin embargo Pues en general Estuvo bastante bien Entonces es bastante disfrutable Son unos audífonos Sumamente ligeros No se siente De mala calidad De la construcción El plástico No se siente Barato Vaya Si se sienten Bastante ligeritos No molestan Yo no soy fan De este Formato de audífonos Y como abiertos Ok Pero estos Son bastante cómodos Los pude estar usando Muy buen rato Varias horas Y la verdad es que Ni se sienten Y no son nada cansados Y pues también Mencionando lo que es el precio Pues también es un indicador Para darnos cuenta De que son clones Ya que la versión original Pues vaya Salió como en 2000 y cacho ¿No? 2500 De hecho Los Razer Sin Los negros Digamos Ok Pues eso cuesta ¿No? Entonces Si pues vaya Imaginamos que si es una edición Especial de Pikachu Pues va a estar Por lo menos Igual O más caros ¿No? Entonces pues vaya Que nos hayan costado A un tercio De este precio Pues vaya Un indicador De que es un clon Pero bueno De todas formas Se disfrutaron Están bastante bonitos Y pues vámonos primos A la recta final ¿A quién podré recomendárselos? Se los podría recomendar A gente que esté buscando Algo para jugar Ok Pero Sobre todo Para jugar ¿No? O sea Porque es donde Siento que se desempeñaron mejor Si te gusta el diseño También que es lo Lo más relevante De estos audífonos ¿No? Están disfrutables Si quieres O si eres una persona Que los utiliza Para trabajar O para Estar Este No sé Leyendo Donde no te importe Tanto el detalle De la música Sí Pues también Te van a ir muy bien ¿No? No esperes Como la súper calidad Del audio Pero si son unos audífonos Divertidos Sí Yo creo que son como Más para Estar relajado Para Como tú bien dices A lo mejor Estar trabajando O demás O sea Como para no estar Prestando tanta atención Al audio Para estar en la casa Acostado Escuchando música Viendo Tik Toks Viendo Una película Que tengas ahí Porque Ni es la gran calidad De audio Ni es Ni es la gran Cancelación De ruido pasiva Entonces Son unos audífonos Pues sí A lo mejor Del día a día Pero no para Un uso tan Tan rudo Sobre todo También Coleccionables ¿No? Totalmente ¿Tú los comprarías? Sí Precisamente Por la última parte Que estás comentando Porque Están bastante bonitos Claro que van a lucir Bastante En tu cuarto En tu escritorio Que tengas ahí Pues vaya Unos audífonos De este emblemático Personaje Entonces Claro que los compraría Claro que me gustaría Tenerlos En mi escritorio En mi cuarto Entonces Sin más que agregar ¿No? Y para traerlos Colgados en tu mochila También van a llamar La atención Porque Eso es algo Que tenemos que mencionar No son precisamente Cómodos En el pantalón Porque Lo que Pues es una Esfera ¿No? Entonces Pueden ser Abultados Totalmente Afortunadamente Cuentan con el cordoncito Entonces Te los vas a poder colgar Incluso si los quieres Traer como Como entrenador ¿No? Exactamente En tu pantalón Sí O sea Puedes ir de que Con tus amigos Que estén Que igual sean Fanáticos de esto Y anden ahí Colgando con sus Pokeballs Exactamente Entonces Pues vaya Es un artículo Bastante coleccionable Y pues Lejos de que sea Un clon o no Yo creo que Sabes Por lo menos A mí no me importaría Sabes Es como de No importa que sea un clon No importa que sean piratas Y que las baterías Ni duren Yo quiero mis audífonos De Pikachu Sí porque aparte Es algo que No entiendo ¿Por qué Razer Decidió sacarlo Solo en Asia? Y tan limitados Y un stock Tan cortito Yo creo En mi humilde opinión Que hubieran vendido Muchísimos De estos audífonos Si los hubieran sacado Global Y un stock Mucho más grande ¿No? Sí la verdad Es que ahí sí Digo Ni en noticias Ni nada Hay indicios De por qué Ser honesto Pero pues vaya Es una decisión Que tomaron como empresa Y pues respetable ¿No? Pero bueno Y pues bueno primos Eso fue todo por el video Y ya saben que Si les gustó Consideren suscribirse Regalarnos un like Vamos a estar subiendo Más contenido Como este Recuerden darle click A la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise acá Que nosotros Subamos un nuevo video Déjenos en los comentarios Si les gustaría Que hiciéramos Una comparativa Con los Hammerhead Originales Para ver si hay Realmente una diferencia Con estos clones ¿No? Exactamente También aparte De la descripción Les vamos a dejar Nuestras redes sociales Nuestro Facebook Nuestro Instagram Para que nos vayan A dar amor De aquel lado Y también Les vamos a dejar Los links de compra Por si están interesados En este modelo Y pues nada primos Eso fue todo Por el video de hoy Bienvenidos a la familia Que pues Bueno 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 Bueno